Con Estados Unidos tenemos una, diría yo, muy estrecha relación, entendemos perfectamente bien, somos amigos y aliados de Estados Unidos, igual que de Canadá, entendemos perfectamente bien lo que están pasando. También por este medio y el día de hoy queremos reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo. Y hemos estado cerca de Estados Unidos. Estados Unidos también ha sido un país amigo de México, nos han dado la información, nos han apoyado en muchas gestiones, fueron de los primeros que mandaron una donación a México. No tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma que se ha comportado Estados Unidos y Canadá y seguiremos así. Ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación y así va a seguir, igual con Canadá.